Hola mujeres del futuro, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto que tenemos a las mujeres aquí. Bueno, vamos a estar en este código, en este, ¿qué código? En este reto de 45 días, donde estamos hablando de los cuatro códigos secretos. Cuatro códigos secretos en tu ADN, ocultos en tu ADN. Y el tema de hoy, el día de hoy, estamos hablando, bueno, primero voy a revisar si estoy en vivo o si estoy en vivo. Bueno, me tocó hacerlo desde mi computadora, no sé cuál es el problema que tiene mi computadora, no me deja hacer el live. Pero bueno, ya solucioné, mente de solución mujeres, con mente de solución hacemos absolutamente todo. Bueno, entonces vamos a hablar, déjenme un segundo que es que estoy por acá pasando el link. Me dicen, hola, ¿cómo están? ¿Quiénes están en vivo? Me saludan, hola, hola mujeres. Voy a escribir desde acá, porque aquí no soy capaz. Bueno, en fin, entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar, ¿cuáles son los cuatro códigos secretos que tenemos nosotras ocultos en el ADN? Tenemos cuatro códigos secretos y tenemos la fórmula del 4x4 y tenemos una cantidad de cosas que hacer. Hola, ¿cómo estás, Katherine? Qué gusto saludarte. ¿Cuánto hace que no veía tu bella y hermosa foto, Katherine? Bueno, entonces vamos a trabajar. Primero voy a leer. Y el título de la obra de hoy, el título de la obra de hoy se llama... La mujer del futuro... La mujer del futuro sabe que Dios concede todos sus deseos de acuerdo a su coherencia. Entonces, vamos a trabajar. Ayer habíamos trabajado, ¿qué era la coherencia? Voy a leer este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Lo puedes conseguir en Amazon. Vale 50 dólares. Aquí voy a poner mis 50 dólares. Y estamos leyendo en la página número 120. Estamos trabajando los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico. Cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer, tiene ADN y tiene unos códigos ocultos. Son cuatro. ¿Cuáles son? Son el cuerpo... A ver, yo lo hago así. El cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Son esos cuatro. Entonces, yo quiero tener un cuerpo, una mente, tengo un corazón y tengo un alma porque el alma es la que va a querer tener la experiencia. Y esos cuatro códigos tienen una fórmula que es 4x4x4, pero vamos a ir entendiendo por parte. La fórmula 4x4 la vamos a ir entendiendo paso a paso. O sea, no tenemos 45 días y hoy es el día número 10. Cuaderno en la mano. Colores en la mano. Y a escribir día número 10. Día número 10. Dice Dios... Hola Luz, ¿cómo estás? Dios concede. Dios concede. Dios concede. Tus deseos. De acuerdo. A tu coherencia. ¿Qué es lo que pasa? Tengo aquí una Juanita que está en tinieblas. Me gustaría que estuviera, pero bueno, a veces no, a veces pierden tanto la fe que pues es muy difícil poderles ayudar. Pero me gustaría a la Juanita que escribe y me dice, estoy en tinieblas, perdí la fe, nada me sale, todo está patas arriba. ¿Qué se dice lo que escribió esta mujer? No, no, entonces todo está mal, tengo dificultades, estoy desubicada, mis hijas eligieron a la pareja que no era. Todo me sale mal, todo me sale mal, no tengo trabajo, perdí la fe, estoy desesperada, hasta la mascota está estresada. Ok. ¿Qué le pasa a esta mujer que perdió la fe? ¿Qué le pasa a esta mujer que se desconectó del mundo y de sus placeres? Entonces, Dios te va a conceder tus deseos de acuerdo a tu coherencia. Dios no castiga, Dios no te da lo malo porque Dios es vida. Solamente con el hecho de que abriste tus ojos ya estás en el milagro de la vida y ya tenés vida, tenés un cuerpo donde podés transformar la energía. Porque Dios te dio un espíritu de amor, poder y dominio propio y tienes un cuerpo. Esa es la ventaja de tener un cuerpo, mujeres. El cuerpo es lo más sagrado que yo he podido ver y conocer en mi existencia. Así esté de 54 años, así tenga todos los defectos del mundo. Pero el cuerpo es el mejor vehículo para trascender y evolucionar en el espíritu de Dios y poder hacer una renovación y tener una vida eterna en relación con Dios. Pero es que no lo entendemos. Ay, pero es que esta muchachita ¿para dónde se fue? Ay, mujeres, por favor, Juanita. Qué rico que Juanita se conectara. Esto es para Juanita o para todas las Juanitas que dicen que viven en el perfecto infierno. El cielo y la tierra es un estado, un estado del alma. Estamos en el cielo o estamos en el infierno. Tú decides cómo percibir la vida. Vamos a leer. Principios de las sincronías. Todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. La ley de la sincronía depende de tu frecuencia y vibración. El universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de traer la realidad a la realidad, tus deseos, sueños, intenciones en base al nivel de coherencia. El universo hará disponible lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información que has provisto en ese nivel vibratorio. Oiga pues, escriba ahí, Juanita, ¿cuál es tu nivel vibratorio? Vamos a ver, vamos a poner, ¿cuál es tu nivel de vibración? ¿Cuál es tu nivel vibratorio? ¿Cuál es tu nivel vibratorio? Marimelde, ¿qué vibración? Marimelde, ¿qué frecuencia? Yo quiero saber. Yo quiero saber. A mí que no me digan así. Para que suceda, es básico estar atento a las señales y al mundo. Lo que tú percibes, lo que tú ves en el exterior, es el reflejo de tus creencias. La mente, lo único que hace es materializar lo que tú crees. Entonces, si tú estás viviendo en espera de trabajo, sin dinero, en angustia, en depresión, en tristeza, estresada, nada te sale bien. Es porque tu mente y tu creencia está vibrando demasiado bajo. Estás en el infierno. Porque el infierno existe aquí y ahora. Y la ventaja entre los muertos y los vivos es que los vivos, que creemos que estamos vivos, podemos, mediante el cuerpo, transformar la energía. Porque el cuerpo es limitado y podemos transformarla. Ay, muchachas, si ustedes supieran lo interesante que es este tema, yo no sé cómo hacer para que esta mujer que está en el infierno vea este video. No, de verdad, no sé cómo hacer para que esta mujer que está en el infierno vea este video. Porque es muy importante que entiendan que el cuerpo, el cuerpo es el mejor vehículo. No hay otro vehículo, no lo hay, no lo han inventado. El cuerpo es el mejor vehículo para trascender, para pasar del infierno al cielo. Si usted no aprovecha hoy que tiene cuerpo, que tiene vida, cuando se muera va a quedar con la misma mente perdida en el infierno y sin un cuerpo que lo contenga. Ay, señor, que sea esto, Dios mío, ilumíname, señor, ayúdame a tener esa fuerza, esa fuerza mental para yo entender lo importante de tener un cuerpo. Mujeres, tener un cuerpo es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Nosotros al tener un cuerpo, quiere decir que tenemos vida. Y si tenemos vida, entonces tenemos a Dios. Pero si no valoramos que amanecimos vivos, que tenemos un cuerpo, entonces quedamos perdidos en el infierno porque tu mente se perdió. Tu corazón se desconectó. Tu corazón, ¿dónde está? Por ningún lado. Y el alma, peor, esa está viviendo en el perfecto infierno. El alma está viviendo en el infierno. El alma vive en el infierno. Maribel, ¿y qué es el infierno? El infierno es vivir en depresión. El infierno es vivir en angustia. El infierno es vivir desesperada. El infierno es vivir sin un peso en el bolsillo. El infierno es vivir llena de deudas. El infierno es meterse en problemas. El infierno es estar en todas las, digamos, sentimientos y en todas las emociones de odio, de angustia, de ira, de depresión, donde no hay energía, donde no hay nada. Eso es el infierno. No tiene un peso. Eso es el infierno. Vivir en la pobreza, vivir llenas de deudas, vivir que no puede uno salir a la esquina porque todo el mundo le cobra. Vivir enfermo. Todo lo que sea eterno en ese sentimiento, porque usted puede amanecer hoy triste, pero mañana puede decir, bueno, hoy es un nuevo día, ya, Tim, vamos a cambiar. El infierno es no aceptar la vida que tienes. Eso es un infierno. Si yo en este momento no aceptara mis 54 años, no aceptara mi vida tal cual, viviría en el infierno. Si en este momento yo no aceptara mi esposo, mi hijo, mi entorno, mi familia, entonces yo viviría en el infierno porque el infierno es la no aceptación de la realidad en que tú vives. Cuando tú empiezas a aceptar tu realidad, esta es mi vida, esta soy yo, esta es mi esencia, esta es, esta es la mujer que yo contengo. En este momento tiene 54 años, gracias a Dios que me regaló 54 años. Entonces, vamos a mirar. Mujeres, voy a leer. Para que suceda es básico estar atento a las señales del mundo. ¿Cuáles son las señales que el mundo te está dando? Te está dando baja frecuencia. Da cuando no tenemos clara nuestra visión y propósito exactamente. Quedamos perdidas en el laberinto del pasado. Quedamos ancladas. Quedamos por allá unas niñas perdidas. Y usted a lo único que vino a esta tierra, muchachas, a lo único que usted vino fue encontrarse con usted misma. Porque usted se abandonó tanto y se dejó tanto que usted volvió a la tierra a decir, a ver, ¿dónde está mi niña perdida? Pero volvió y la votó y ya no cree en nada, ya no tiene fe y ya nada, la para de la cama. Pues entonces se suicida de una vez, se corta las venas y se muere. Y cuando esté muerta el cerebro, la mente, el espíritu sigue vivo porque usted es eterna. Y entonces ya la mente, el espíritu, todo eso queda como en el limbo y lo que hace es que se expande porque somos información, porque somos energía. Y se expande y queda como en el, como en el éter, digámoslo así. Y entonces queda en una dimensión que no lo contiene el cuerpo. Hola, ¿cómo estás María Eugenia? Qué rico verte. Y entonces estás, te quedas en una dimensión infrarroja, una vibración densa donde los espíritus existen. O sea, tu mente, tu alma sigue existiendo, pero ya no tiene cuerpo que la contenga. Y vas a decir, y ahí vas a evaluar y vas a mirar todo lo que hiciste. Y dijiste, tuve un cuerpo y no lo valoré. Ahora, ¿qué hago para volver a ese cuerpo? Ya es tarde, mi amor. Ya usted tiene que hacer un proceso muy difícil. O sea, la verdad, muchacha, yo no me quiero morir así. Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir tan inconsciente. ¡Claro! Y entonces yo ya vivo más contenta. Y yo digo, gracias a Dios estoy viva, tengo un cuerpo y tengo una misión y tengo un propósito que cumplir. Entonces, prestar atención en el presente, muchachas, lo único que tenemos es este presente, este cuerpo presente. Porque el futuro está en mi imaginación, esa es mi mente. Mi corazón está aquí en el presente conmigo. Y mi alma quiere vivir una experiencia. Y mi cuerpo contiene la mente y contiene el corazón y contiene mi alma. Porque sin cuerpo no existen ninguno de los cuatro y quedan dispersos. Y la información, la energía, la frecuencia, la vibración que somos, se va expandiendo. No sube a ningún lado ni baja a ningún lado. Se va expandiendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que prestar atención en el presente. Con una intención, con un deseo, con una motivación. Usted tiene que encontrar un deseo y tiene que encontrar una motivación. ¿Qué me motiva a mí? Trascender. ¿Trascender qué? La tristeza. ¿Trascender qué? Trascender la rabia. ¿Trascender qué? El desamor. ¿Trascender qué? La desvalorización. ¿Trascender qué? El afán. Trascender todas esas cosas negativas. El futuro nos da ansiedad. Exactamente, el pasado nos da depresión. Entonces, yo voy a empezar a vivir mi hoy coordinándolo con mi plan divino, con mis metas, con mi futuro que quiero. Pero sabiendo que la rutina diaria, el día a día, es el que me va a llevar a este futuro. Porque mira, el futuro está acá. Pero el día a día, como es una espiral de tiempo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que me lleva al futuro que yo deseo. Pero cuando lo creé, en la espiral de la rutina diaria, del presente diario, con una meta, con un objetivo, con algo que yo deseo. ¿Qué es lo que más deseo yo, mujeres? Les voy a decir la verdad. ¿Usted quiere saber qué es lo que más deseo ya a este momento de mi vida? Antes deseaba otras cosas diferentes. Antes deseaba cosas tan diferentes a las que deseo hoy. ¿Usted quiere saber qué deseo yo hoy? Si me pregunta, le digo, chisme, chisme, ¿qué es lo que desea Maribel da? No, el afán no nos permite discernir y nos tapa el objetivo, la visión y el propósito. ¿Por qué? Porque el afán da estrés. Y entonces, si yo estoy estresada, se me tapa el área cognitiva del cerebro, donde está la atención, donde está la intención, donde está la motivación, donde está el objetivo, donde está la planeación, donde está el área de la mente humana. Entonces, yo tengo que aprender, casi que no me dice Sandra, mija. Muchachas, les cuento, les cuento cuáles son mis nuevos objetivos. Va, mis nuevos objetivos. Mi nuevo objetivo es tener y mirar todo con la percepción del amor. Yo quiero activar mi corazón en la frecuencia más alta que existe, que es el amor, pero no un amor de palabra, sino un amor de acción, como lo dijo la palabra hoy. Se las voy a leer, que me encantó, como esa palabra tan linda que leí esta mañana, dice, dice, dice así, esperen un momentico, dice, dice. Yo, Jehová, que es crudiño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Yo qué deseo? Yo deseo vivir en la percepción del amor. Yo deseo vivir en la percepción del amor. Yo deseo vivir con la percepción del amor. Yo quiero practicar el amor en esta vida. Yo quiero practicar el amor. Yo quiero... Mire, es que pruebe el corazón. Yo quiero probar mi corazón. ¿Realmente yo hago este taller con amor? ¿Realmente todo lo que yo hago lo hago con amor? ¿Realmente yo sí le pongo amor a las cosas? ¿Yo lo que hago, lo hago con la intención de amar a Dios sobre todas las cosas? Yo lo hago con la intención de establecer el amor. Yo ya no quiero pedir amor ni aprobación a Sandra. Ya no le quiero pedir aprobación a mi esposo, a mi hijo, a reconocimiento. No. Yo ya quiero vivir en amor. Yo quiero vivir en la frecuencia del amor. Bueno, muchachas, es que hoy, lastimosamente, mi computadora no me funcionó, pero quiero mostrarles una imagen. Una imagen, una imagen, una imagen, una imagen, una imagen, cuando usted está en las vibraciones. Ok. Miren, muchachas, vean. Se las voy a mostrar acá. Miren esto. Me dicen si lo ven. ¿Están viendo esto? A servir desde el amor. Ese, me gusta ese objetivo, Luz. A servir desde el amor. Vean. Cuando nosotros tenemos miedo, la frecuencia es muy densa y tiene unas ondas lentas. Por eso es que la depresión es como lenta y entonces no tenemos energía y el ADN no es tocado ni activado. Pero cuando nosotros tenemos amor, la frecuencia es más alta y como es más alta, las ondas se mueven más rápido y toca más puntos y activa más puntos en el ADN, mujeres. Entonces, si mi propósito es amar a Dios sobre todas las cosas, servir con amor a todas las mujeres del futuro. Y quiero tener un grupo de 12 mujeres con amor, dando lo mejor, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y mi propósito es ayudarle a todas las mujeres que tengan sufrimiento, depresión, que sientan que están en maldiciones y que tengan pactos generacionales, a que puedan reconstruir su vida y puedan reprogramar su ADN. Porque mujeres unidas en la mente de Dios generan cambios en su vida y podamos realmente heredar una mejor tierra a nuestros ancestros, a nuestros hijos. Entonces, si yo trabajo diariamente en esta frecuencias, si encuentro esto. Miren, muchachas, cuando usted está en la energía del miedo, cuando usted está en la energía del miedo, miren, su cuerpo es negro. Esto es un infierno. Es el infierno. Es vivir en el infierno. La tristeza. Esto se ha comprobado científicamente que nosotros vibramos de acuerdo a la frecuencia en que nosotros vibramos. Nuestro cuerpo genera una vibración, genera unos colores, genera un campo magnético. Y esa densidad hace que la onda sea lenta, lenta. Y por eso es que no tenemos energía, por eso es que no nos provoca pararnos de la cama, por eso es que la vida es horrible, horrible, horrible. Y entonces, tu mente, el trabajo de tu mente es manifestar en el físico lo que tú, en lo donde tú estás vibrando. Entonces, ahí es, nadie puede hacer nada por ti, nadie, ni yo. Yo, yo, lo único que hago es que abro la escuela. Muchachas, tenemos un cuerpo. Muchachas, está científicamente comprobado que si vibramos en el amor, vibramos más alto y encontramos, estamos en las cortes celestiales, en lo sobrenatural, y activamos los códigos del ADN. Entonces, yo, mi propósito, en este momento, mi objetivo es aprender a ser un siervo de Dios sin luz, así, a ser un siervo de Dios, a vibrar en el amor, a entregar amor, amor y amor, sin esperar nada a cambio. Porque en el momento en que espero a cambio, hay unas expectativas, y esas expectativas me generan una desilusión. Y yo no me quiero desilusionar de nadie, porque yo le quiero dar a usted lo mejor que yo tengo, lo mejor que yo puedo ser. Si usted me agradece o no me agradece, si usted me da o no me da, ese no es mi problema, porque yo vibro desde el amor, desde la energía del amor, donde puedo dar lo mejor de mí, a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá que se murió, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, si me agradecen o no me agradecen. Ese no es mi business, porque quito la expectativa de lo que el otro puede hacer por mí. Ya no espero que usted me apruebe, que yo le caiga bien o que no le caiga bien, no me importa, porque yo ya me entendí y me acepté tal cual. Esta es la edad que tengo, este es el cuerpo que tengo, este es el pelo que tengo, esta es la vida que tengo, esta es la voz que tengo, y no le puedo caer bien a todo el mundo, con que me caiga bien a mí es suficiente. Y con que yo haga bien y yo dé con amor, si no hay amor en lo que yo voy a hacer, me haga el favor, no lo haga. Si no hay amor en lo que usted está haciendo y hay un interés, entonces no lo haga, porque entonces no está sobrando de acuerdo a eso. El día que a mí no me paguen, entonces yo voy a dejar de hacer mi misión. No, señora, qué pena me da. Yo hago esto, con o sin dinero. Pero Dios es tan lindo que me bendice y me bendice y me bendice y me bendice. ¿Por qué? Porque Él escrutiña mi mente. Él prueba mi corazón y Él dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si María Imelda realmente sí está haciendo las cosas de corazón o está ahí manipulando la situación, a ver qué le sale. Espérate un momentico. No, señora, porque según el fruto de mis obras, obtendré yo los resultados. Dios me da todo lo que yo esté, en lo que yo esté vibrando. Y si yo vibro en el amor, lo único que va a recibir es amor, mi amor. Aquí no hay otra salida. Sí, señora, Dios nos ama. Por eso Él presenta todas estas cosas. Claro, pero a ver, pues, si hay unas que están en el perfecto infierno y no logran ni siquiera abrir el video porque están en las tinieblas y es una frecuencia tan baja, tan baja, que ni siquiera les da la gana de abrir este taller. Ni siquiera les da la gana de abrir el taller y ponesen a escribir. No, 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 entonces, vea, de una vez, si no me está viendo, pues, no me va a ver el mensaje que le voy a dar. Muérase de una vez. Muérase. Tenga el valor de matase. ¡Ay! Y me dice, usted está recomendando el suicidio. Eso no es de Dios. ¡Ay, no! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay! ¿Saben qué es lo peor, muchachas? Está comprobado científicamente que nosotras, nuestra mente, se concentra en el cuerpo. Cuando nos morimos, se disipa en el universo, se disipa, está comprobado científicamente. Hay una teoría cuántica que dice que en el cerebro nosotros tenemos como una antenita, unos microtúbulos. Y ahí en esa antenita entra toda la información. Cuando una persona, eso es una teoría científica que hay de un doctor, no recuerdo en este momento, tengo que buscarla. Yo la tengo por acá en el libro, pero no me acuerdo. Dice que cuando una persona entra en anestesia, en anestesia la persona se muere. Una persona cuando está anestesiada está muerta, es una muerte clínica. Y entonces el alma y toda la información que la contiene se disipa y se va del cuerpo. Y cuando el alma vuelve, cuando el cuerpo vuelve a la conciencia, esa información vuelve y entra a ese microtúbulo cerebral. Entonces, la mente, el espíritu de la mente es eterno. Es un espíritu que existe. El alma también existe. Entonces, los dos se almacenan en el cuerpo para poder tener una experiencia y la vida es la oportunidad que Dios nos regaló para trascender. Oigan, es que usted no entiende eso. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te hago entender que tu cuerpo es la oportunidad más grande para trascender, para evolucionar, para empezar a trabajar con amor? Y decir, gracias Dios, gracias Padre, tengo un cuerpo. Ay, qué emoción, qué maravilla. Qué maravilla. Estoy tan agradecida y tan bendecida porque es que puedo aquí. Sí, yo sé lo malo que me pasó. Sí, yo sé, pero yo voy a empezar a servir con amor, a darte un servicio con amor. Y ¿sabes qué? Voy a dejar de ser interesada. Voy a dejar de esperar cosas a cambio. Si yo tengo un esposo y atiendo a mi esposo con amor, voy a dejar de esperar que él haga lo mismo por mí. Porque simplemente porque te amo. Simplemente porque te amo. ¿Y por qué me amas? Simplemente porque me da la gana. Porque me da la gana de amarte. Por eso. No porque tienes que ser de acuerdo a como yo te diga. Y si tú no eres como yo te digo, entonces no te quiero. Espérate unéntico que te están manipulando. Te están manipulando. Y si alguien te dice, es que para yo quererte tienes que hacer esto, esto y esto. Esa mujer es manipuladora. No se deje manipular, mi amor. No se deje manipular. Y si el hombre le dice a usted, te amo, pero si me haces esto, esto, esto. Y usted le dice, ah, se jodió la bicicleta, mi amor, que no voy a hacer eso, eso y eso. Porque yo soy así. Esta soy yo. Le gusta, bacano. Si no le gusta, de mala, mi amor. Porque yo no tengo que gastar energía en caerle bien a usted. Porque me puedo peinar así, me puedo peinar así, me puedo peinar así, puedo andar así. Y a ninguno le caigo bien. Entonces me van a decir, no, mejor, vea, póngase el pelo así. Y después me dice, no, volteéselo así. Después me dice, no, peínese así. Después me dice, no, no, haga así. Y después. Entonces me vuelvo loca, bregando a caerte bien a vos, bregando a que me aceptes. No, 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 a mí no me importa. Y si el hombre te dice, es que mira, yo te voy a querer si haces esto, 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 esto y esto. Ese hombre lo que es, es un manipulador. Y yo no lo voy a hacer. Usted me quiere como yo soy. Y yo te quiero como eres. A mí no me importa. A mí no me importa si es o no es. Porque eso se llama manipulación. Y entonces pierdo el sentido y empiezo a tener expectativas. Y las expectativas son las que te dan la desilusión. Si yo no tengo expectativas contigo, Luz. Si yo no tengo expectativas contigo, Marta. Si yo no tengo expectativas contigo, Luisa. Yo no espero nada de ti. Yo no espero nada de ninguno. Entonces, lo que yo dé es suficiente para mí. Porque me voy a sentir súper bien, súper contenta. Y hago lo que hago, lo hago con amor. Y lo hago en la energía del amor. Y entonces, esa es mi intención. Y entonces pruebo mi corazón. Y antes de hacerlo, digo, si me nace. Porque si voy a hacer un favor y te lo voy a sacar en carro. Ay. Se jodió la bicicleta. Si usted hace un favor y usted está esperando una retribución. Le digo de una vez, bájese de esa nube. Bájese de ese tren. Que no va. No va. Es como, yo que le doy a mi hijo lo mejor de mí como mamá. Lo mejor de mí como mamá se lo doy a mi hijo. Si mi hijo me agradece o no me agradece, ese no es mi business. Ese no es mi problema. Ahora, si me agradece, bienvenido mi hijo. Me encanta, qué rico. Y qué rico que nosotras las 12 mujeres con las que quiero trabajar este año. 12 mujeres que demos todo, pero con amor. Que lo que tú hagas, le pongas ese amor y ese cariño. ¿Saben a qué horas me levanté hoy a las 4 de la mañana? ¿Por qué? Porque yo amo lo que estoy haciendo. Porque mi labor ya superó todas las expectativas que yo podía tener como mujer. Yo ya trascendí a otro territorio donde yo ya no tengo la expectativa que tenía antes. Antes tenía expectativas diferentes. Ahora yo ya no tengo esas expectativas. Entonces quiero trabajar con 12 mujeres que podamos trascender y podamos servir realmente con amor. ¡Claro! A mí esa parte de las expectativas... ¿Sabes por qué te desilusionas? Porque pones expectativas en lo que haces. Yo ya no quiero poner expectativas a lo que hago. Yo ya quiero hacer lo que amo hacer. Qué rico yo no tener que preguntarle a mi esposo. Mira, esposo mío, si haces esto, esto y esto y esto, entonces yo te amo. A mí no me importa si mi esposo hace o no hace. Yo lo amo como es. Mueco que está. Tu esposo está mueco. Sí, se le cayeron los dientes. Se le perdieron los dientes porque la encía se le... Se le perdió calcio. No sé cómo es. Tiene 50... Va cumpliendo años. Nos vamos arrugando. El amor es una decisión, mujeres. Yo ya no estoy en el nivel de enamoramiento con la mariposa, no. Es un amor donde es una decisión y yo decido amar y decido dar lo mejor de mí y decido servir a los demás y decido trascender con mi servicio, con mi experiencia, con mi sabiduría. Y qué rico yo poder darle todo el conocimiento que he adquirido en mi vida, la sabiduría que he adquirido en mi vida a estas mujeres que apenas están empezando a vivir. Y decirle, ¿sabe qué? No tenga expectativas con nadie. De lo mejor, de lo mejor. Y nunca saquen la cara los favores que usted hizo en su vida. ¿Por qué? Porque vas a recibir desilusión, vas a recibir cosas y no pongas condiciones para amar. No, no ponga. ¿Para qué? Porque el día que no hace lo que usted dice, usted se vuelve manipuladora, se llena de rabia, se llena de rencor y abandona su propósito de vida por una desilusión. ¿Vale la pena? No, mi amor, yo no voy a volver a hacer eso. No vale la pena. Se siente tan rico vivir sin las expectativas, simplemente con la satisfacción de que se hace lo que hay que hacer y dejando la mano de Dios, la responsabilidad y el compromiso de cada persona sin esperar nada a cambio. Salto cuántico totalmente, Luisa. Yo creo que yo di un salto, un salto así. Me siento que hice un salto cuántico muy grande porque estoy trabajando con eso, estoy trabajando con mi esposo, con mi hijo, con... Claro, me relajo y siento menos peso. Ya dejo de ponerme máscaras. Ya dejo de quitarme, ya es más, no me maquillé hoy porque mientras más me parezco a mí, a mi esencia, a lo que yo soy de verdad, menos peso tengo. Mientras menos aparento lo que quiero ser, es que yo no tengo que aparentar que quiero ser, es que yo simplemente soy. Esta es Marimelda, esta es Marimelda tal cual. Y si me ves en la calle vas a decir, ay, ve, mira, sí, esa es Marimelda, la misma, la misma. No, no tengo postizo, nada tengo postizo. Entonces, no me tengo que esconder, no me escondo de nadie, no tengo una vida diferente. Esta es la que es y esta es la que soy. Y entonces, a partir de ahí, construyo. Pero bueno, eso me lo vine a aprender a los 54 años, muchachas, que conste. Bueno, expectativa, Liz, sí, profe, cuando no hay expectativa se presenta la neutralidad, exactamente, tal cual. Bueno, mujeres, no sé si les quedó claro lo que estábamos hablando. Pero yo quiero decirles que voy a leerles una parte. Y como lo dije anteriormente, la intención es para el futuro. La atención se da en el presente. Deja de observarte como rutina diaria. Si yo te preguntara, ¿cómo te va? Y contestas con cara de desagrado. Aquí, en la misma rutina. No, pues aquí nada, viviendo en este campo tan aburridor. Y con ese mismo papá, y esa misma mamá, y ese mismo marido. Ay, no. Con ese maridito de siempre, y cada día está más viejo y más feo. Pues claro, y usted también, más vieja y más fea. Y mi esposo hasta más genial está. Y mi hija, ay, no, qué jartera, qué pereza, qué aburrición. Qué horror. Marina, hola, Marina. ¿Dónde estaba mi Marina hermosa? ¿Dónde estaba esa Marina linda? Me siento agradecida y bendecida con Dios y con Escuela Cuántica, porque he aprendido a dar un salto cuántico. Ser yo misma. Eso, chocame esas cinco. Vamos a hacernos otras mismas, muecas, arrugadas, viejas. No, Marina, usted está muy joven. Ok, gracias. Eso, con 53 años y con ganas de cumplir 64, y con ganas de cumplir 74, y con ganas de cumplir 84. Y bienvenida a la vida, porque amo la vida. Porque la vida es Dios mismo. Es que, si uno entendiera eso, ay, Diosito, perdóname si yo en algún momento no valoré mi vida. Perdóname si en algún momento yo renegué con mi cuerpo. Perdóname si yo en algún momento renegué de mi existencia. Perdóname, Señor, de verdad. De verdad. Que Dios me perdone si yo en algún momento renegué de mi vida, de la menopausia. Si Dios es perfecto, si Dios es vida, si Dios es amor. Entonces, ¿qué más que yo tengo que hacer? Encontrar conmigo misma, traer a esa niña del pasado y decirle, venga para acá a mi muñeca linda, hermosa, divina, besosa. Venga que yo ya soy su mamá, soy su papá, y yo la contengo. Y nunca jamás la vuelvo a dejar por allá tirada en el laberinto del pasado. Gracias, 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 gracias. Sí, es que solamente tenemos que dar gracias porque Dios es vida. Y tengo un cuerpo que tengo la oportunidad de tener una relación con Dios para la eternidad. ¡Qué bacanería! ¡Ay, qué rico! Chicas, debemos reprogramar lo que hablamos, empezamos. Chicas, debemos reprogramar lo que hablamos. Empecemos a escucharnos mujeres, exactamente mujeres. Bueno, para mañana vamos a trabajar la intención, muchachas. No se les olvide, la intención es amar a Dios sobre todas las cosas y cuando usted ama a Dios, ama a la vida. Si usted ama a Dios, ama a la vida porque Dios es vida, porque Dios está en todas partes, porque Dios es luz, porque Dios es... Ay, es que Dios es que es hermoso, es que yo no lo puedo... Es que da hasta pena de describir qué es Dios. Solamente donde hay vida, ahí estaré yo, ahí estará. Como lo dije anteriormente, la intención es para el futuro. La atención, yo me tengo que prestar atención realmente si estoy en coherencia con Dios, si estoy dando con amor. Muchachas, no, no se preocupen si su marido las quiere, si no las quiere, si sus clientas la quieren, si no la quieren. Usted encárguese de quererlas, usted encárguese de amarlas. ¿Y por qué? Sencillamente porque te amo. ¿Y por qué me amas? Sencillamente porque te amo. ¿Y por qué amo a Luz? Porque te amo, Luz. ¿Y por qué te amo, Luisa? Porque te amo, Luisa. Porque lo decidí. ¿Y por qué amo a mi papá? Porque lo amo. Porque sí, porque me da la gana. ¿Y por qué amo a mi hijo? Porque sí, porque me da la gana. No puedo decir, ¿por qué? Porque A, B, C, D. No, no. Porque el día que lo defino, ese día estoy poniendo condiciones. Y el día que no hace lo que yo le dije que hiciera, entonces lo dejaré de amar. Yo creo que a mi hijo nunca, jamás, lo dejaría de amar. Nunca. Ni a mi papá, nunca jamás lo dejaría de amar. Ni a mi mamá, nunca jamás la dejaría de amar. Entonces, ay, muchachas, chicas, debemos reprogramar que hablamos. Eso, Marina, las espero en el Mastermind. Mujeres, las espero en el Mastermind. Mujeres, nos vamos a ver en vacaciones. Mujeres, en Santa Marta. Bueno, entonces, estás viviendo en la percepción del no milagro. Es mejor vivir en la percepción del amor. Yo elijo vivir en la percepción del amor. Yo voy a activar el amor en mi vida. Yo voy a poner amor en mi vida. Y voy a empezar a activarlo porque ya me di cuenta, científicamente comprobado, que el ADN, cuando usted tiene unas frecuencias altas y rápidas, mueve los códigos secretos del ADN y hay una activación en el código secreto. ¡Ay! Muchachas, muchachas, eso es un chisme. Eso me gustó, me encantó. ¿Cómo les pareció la imagen que les mostré? Muchachas, ¿sí las vieron? ¡Ay! Miren, pues, vean. Miren el color de las emociones. Y miren esto, qué tan bacano. Miren lo lento, lo denso, no activa códigos internos. Y eso está comprobado científicamente. Y el amor activa códigos internos. Bueno, mis muñecas hermosas, las dejo que tengo un coaching. Me están esperando. Nos vemos. Muchachas, acuérdense que hago coaching después de este taller. Tengo coaching para las que estén interesadas en el coaching personalizado. Recuerden que tenemos Mastermind los jueves. Donde estamos trabajando la reprogramación. Recuerden ahorrar para el Mastermind de febrero. Tú eres responsable del 100%. Dios quiere, es el dueño del futuro. Vamos a estar en las frecuencias de lo sobrenatural. Y vamos a activar el ahorro. Muchachas, dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Por favor, nos vemos el jueves en el Mastermind. Activen el ahorro. Activen el ahorro. Chau, mis muñecas hermosas. Nos vemos. Chau. Pero bueno, mañana de todas maneras nos vemos. Chau.